Bueno, vamos a calcular el área y el volumen de un prisma de base hexagonal como este la base es un hexágono y tiene lados que son rectángulos entonces ¿cómo sería el desarrollo de esta figura para calcular su área? tendríamos la base que es un hexágono luego en cada lado del hexágono tendría un rectángulo que sería cada una de las caras laterales del mismo cuatro cinco seis y finalmente tendríamos un hexágono vamos a dibujarlo un pelín mejor que sería una cosa así ¿vale? entonces para calcular el área lateral de esto nos tienen que dar al menos el lado de la base y la altura ¿vale? vamos a suponer un hexágono cuya área de la base son cinco centímetros y cuya altura es diez centímetros y vamos a usar el método del divide y vencerás primero tenemos que calcular el área del hexágono ¿vale? sabiendo el lado ¿puedo? obviamente puedo aunque el área de un polígono regular es perímetro por apotema partido dos podemos usar el teorema de Pitágoras para sacar la apotema no en vano al ser iguales los radios del hexágono que el lado podemos coger este triángulo donde sabemos que esto mide cinco que esto mide la mitad de un lado que es dos coma cinco y calcular con ello la apotema que sería este lado por Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado cinco al cuadrado es veinticinco dos coma cinco al cuadrado seis coma veinticinco más x cuadrado seis veinticinco pasa restando y queda veinticinco menos seis coma veinticinco dieciocho coma setenta y cinco y haciendo la raíz cuadrada me da que la apotema mide cuatro coma treinta y tres entonces ya puedo calcular aquí he puesto ar de la base esto es el lado de la base vamos a poner L B por tanto ya podemos calcular el ara de la base que es el perímetro el perímetro son seis lados por cinco que mide cada lado por la apotema que es cuatro coma treinta y tres partido dos y esto nos da sesenta y cuatro coma noventa y cinco si estamos en centímetros centímetros cuadrados ya tenemos el área de la base ahora vamos a calcular el área de los lados laterales lados laterales es repetir por repetir de los lados como tenemos que la base o el lado de la base es cinco y la altura el diez son rectángulos de área cinco por diez cincuenta centímetros cuadrados entonces el área total sería dos veces el área de la base tenemos que considerar la base y la tapa más seis por el área de rectángulo y esto sería 429,9 centímetros cuadrados vale por donde vas le falta el área total no pues ponla muy bien y ahora vamos a calcular el volumen el volumen de un prisma sea cual sea la base siempre es el área de la base por la altura vale entonces en este caso el área de la base es 64 coma 95 centímetros cuadrados por la altura que es 10 el volumen de este prisma de base hexagonal es 649,5 centímetros cúbicos ¿cuánto es? dos tercios de litro más o menos ahem 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 ahem